Talina Talina es una muchacha muy apasionada. Apasionada por la música, apasionada por Dios. Talina es un milagro del cielo, honestamente. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Yo diría que yo soy una persona muy tímida. Pero no sé si esa es mi forma de entrar a las vidas de las personas y poder ayudarlos a salir de un tiempo bien difícil en su vida. Así que yo diría apasionada, tímida, pero amolosa. Mi canción favorita son muchas, son muchas las que tengo. Creo que para cada ocasión tengo una canción. Pero creo que ahora mismo diría que mi canción favorita para cantar es, sé que lo harás otra vez por Elevation Music. Es una canción que habla de la felicidad de Dios. Y que aunque pase lo que uno vaya a pasar, él siempre es fiel. Me han dado muchos consejos en mi vida. Pero yo diría que el consejo que más admiro es el consejo de mi mamá, que es muy sencillo. Y el consejo que ella siempre me ha dado desde que empecé a cantar en la iglesia fue, canta con el corazón, canta con pasión. Y además de eso, también ella le añadió al tiempo que yo empecé a cantar en la iglesia. Ella me dijo, tiene que cantar viviendo lo que canta. Y pienso que vivir lo que canto es para que otros puedan sentir lo que estoy sintiendo yo, lo que estoy pasando yo en el momento. Y poder darle vida a través de lo que yo canté. Llegar yo la escribí cuando yo tenía veintiún años. Y Llegar fue una canción que yo escribí para una competencia de AJEC. Y fue una canción que escribí en ese momento, dada por Dios, por un proceso que estaba pasando donde me sentía que yo no iba a llegar al propósito que Dios tenía en mi vida. Y la razón por la que la escribí en ese tiempo fue exactamente por eso, porque tenía que pasar, entender el proceso. Pero ahora, tres años después que la grabé en la producción de mi primer álbum, creo que Llegar ahora me habla más personalmente a mí. Y es una canción que quiero sacar de nuevo porque pienso que tiene más sentimientos hacia mi persona y quiero proyectar eso en esta canción. Definiría mi vida como un milagro. Soy un milagro de Dios, no solamente una o dos veces, pero múltiples veces. Y honestamente, Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Y diría que mi vida es un milagro de lo grande que es Dios. Si mi vida fuera una película, yo la titularía Nueva Creación. Porque son muchos los procesos que he pasado en mi vida, pero de cada una, siento que soy una nueva criatura en Dios. Y pienso que Nueva Creación sería el mejor título para mi película. Pues eso para mí es cuando Dios está construyendo en tu vida algo sobrenatural, algo que tú nunca has visto. Y sobreviviente soy, honestamente, la definición de sobreviviente para mí es mi nombre, Talina. Me preguntan, ¿qué sobreviviente? Pues, Talina, soy una sobreviviente por la gracia de Dios. ¿Qué espero transmitir de mi nueva música? Espero transmitir esperanza. Espero transmitir que más personas se acepten a Dios. Amén a Dios sobre todas las cosas. Y también que crean que el Dios que yo sirvo es el Dios del milagro, el Dios que lo puede todo. Aunque la batalla sea difícil, tu propósito en mí se va a cumplir. Aunque me encuentre en el desierto, tú serás el agua que sacia mi ser. Por más grande que ser problema, yo sé que yo voy a llegar. Yo voy a llegar.